Bueno, nos ubicamos en la zona de carretera Chapala En estos momentos para aquellos conductores que se dirigen hacia la zona del aeropuerto Pues se empieza a ver problemas a la circulación conforme se vaya acercando hacia la zona de periférico El motivo, pues bueno, usted lo puede ver, las obras que se siguen realizando en esta zona en particular Y que pues se generan algunas complicaciones de avance Las condiciones puede observar usted en estos momentos ya la fila de automóviles empieza a ser importante Conforme se acerque a este centro de entretenimiento para adultos Más o menos donde se ubicaba la gasolinera Desde ese lugar está ya la fila de automóviles para poder hacer los recorridos con destino Hacia el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo Recuerde, las obras pues están a partir de los primeros meses de este año Y estarán finalizando en mayo Así lo había estipulado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Y es por eso pues que ellos mencionan que van en tiempo Casi un 40% de avance La circulación pues lógicamente se hace contra flujo en estos horarios Que son los de mayor afluencia de vehículos para llegar hacia la zona del aeropuerto También otro detalle importante es que solo se van a hacer estos trabajos En el tramo que comprende de periférico hacia el Parque Montenegro Que es el principal punto de conveniencia o de llegada a este lugar Y luego que tenemos información para Zona 3 Soy Eder Saldaña